El tribunal está actuando de manera correcta, debe tener un proceso de verificación bastante riguroso, especialmente los afiliados a los partidos políticos, son situaciones que se han dado antes, que se están repitiendo y en este caso es necesario tomar las medidas para que eso se corrija y que sea la afiliación a los partidos políticos un proceso verificado y que la afiliación también sea auténtica.